¡Sandy Alcántara! Mira, algo que las cosas no salieron como queríamos, o como yo quería, ¿sabes? Algo que una cuanta base por bola, ¿sabes? Al final del día estamos temprano en la temporada, tengo tiempo para mejorar, como un día de hoy que dediqué mucho tiempo a mi bullpen, en trabajar en lo que es comandar a mi picheo, tratar de ser consistente tirando el traje. ¿Sabe? Nadie enfocarme en la próxima salida y no darle base por bola a nadie. Exactamente, el bullpen dos días antes de la salida. ¿Cómo afrontas o cómo has estudiado el conjunto de los mellizos que es tu próximo rival el martes? Nada, mirar el video, tratar de elegir los bateadores que hacen más contacto, ¿sabes? Y tratar de no fallar picheo, no fallar picheo y cuando salga de afuera, mi próxima salida, ¿sabes? Atacarlo, atacarlo con mis mejores picheos.